Intervienen áreas complejas por las obstrucciones en esta zona donde desembocan los residuales de la ciudad. También las brigadas de la empresa municipal de acueducto y alcantarillado erradican los salideros que no son pocos en el Consejo Popular Reina. Desde hace aproximadamente 15 días tratan de mitigar una situación ambiental y epidemiológica desfavorable para los pobladores que residen en estas comunidades. Cuando limpiamos el reglito sacamos todo lo que usted puede imaginar, hueso, hasta fogón, hasta llantas de bicicleta, todo lo encontramos, pero no nos paremos. Lo que nos afecta es la indisciplina social. En vez de botar la basura en un seto que nos tenemos ahí, lo tiran ahí mismo y todo va para el mismo lado y a veces nos dificulta destupirla. Estamos trabajando en 19 y nos vamos a mover a la calle 50, entre 13 y 15, que esa es una zona que está bastante compleja, ahí en la esquina de lo que era antes Eiza, ahora pertenece a Transporte. ¿Cuándo sería eso? Ya, hoy está trabajando una habilidad, ya empezamos ahí hoy, pero nosotros tenemos que continuar porque es un lugar que está bastante complejo. Justamente en este sitio constatamos el cruzamiento entre aguas albañales y la potable, lo que provocó la aparición del primer caso de hepatitis A en la demarcación. Algunos vecinos como José Manuel adoptan medidas en el tratamiento del líquido que no llegaba con la calidad requerida para su consumo. Anteriormente no había cloro ninguno, no había cloro, porque eso se sabe enseguida. Hace ya 11 años se han ido a las instituciones que tienen que ver con el problema y no se ha dado solución, 11 años. ¿Desde entonces circulan estas aguas negras? Así mismo. ¿Permanentemente? Permanentemente ya cuando llegue el agua, imagínate el horario que pone en el agua, que casi siempre es al mediodía, y esas aguas empiezan a drenar. Alternativas para la cloración del agua en la zona posibilita ahora con este nuevo punto de refuerzo un mayor alcance del servicio. A partir de que se puso el equipo aquí, ya se inyectó el expreso. Entonces tenemos varios puntos en lo que es la entrada de reina, mediación, 50 casitas, al costado del cementerio. Cada 12 horas, cada 6 horas, se va dosificando, se va dosificando, se va inyectando el cloro en la tubería, ¿ves? Y entonces se va haciendo muestras. A medida que va trabajando el equipo, se va tomando muestras. A ver cómo va entrando, cómo se va desarrollando en los lugares. Nosotros estamos haciendo un trabajo intersectorial, donde con nosotros participan todas las autoridades y participan todos los sectores, donde incluye acueductos, comunales, la comunidad, todos nos apoyan cuando se presencia un caso de este tipo. Y bueno, sí, tenemos puntos clave de cloración, donde se está clorando el agua cada vez que a la comunidad le corresponde su día de agua. Nosotros tenemos los puntos clave donde eso se garantiza. Un poco más de 5.000 pobladores que residen en comunidades de reina se afectan por esta situación epidemiológica en la que ya se culminó el control de foco, pero aún así continúan las pesquisas domiciliarias para mantener la vigilancia sanitaria. Se le hace la historia epidemiológica al 100% de los contactos, tanto intradomiciliario como extradomiciliario, es decir, las familiares y todos los que en algún momento tuvieron vínculos con el caso. Luego tratamos de forma sintomática a los pacientes con dependencia de los síntomas que van apareciendo de la enfermedad y procedemos a realizar exámenes complementarios de transaminazas y independencias. Lo fundamental es que el equipo básico de salud de cada uno de los consultorios realiza un control diario y estricto de estos pacientes con ingreso domiciliario. Explicar que es una enfermedad que su forma de contagio es a través de la forma fecal oral. Tenemos que descontaminar cada alimento que nosotros ingerimos, además de las medidas generales que tenemos que tomar con el agua, donde el agua tenemos que tener una educación sanitaria de que el agua debemos de tomar, la clorada, donde en nuestras redes de farmacias se está hoy facilitando la venta de hipoclorito del 0,1%, donde toda la comunidad tiene el acceso a poder comprarla y adquirirla. Una mayor responsabilidad ciudadana unida a estas acciones multisectoriales dirigidas a evitar la transmisión del virus de la hepatitis A puede poner fin al contexto epidemiológico que hoy viven los pobladores de Reina. Mayelin del Sol, Notic Sur.